...los detalles del robo. Les bastó sólo cuatro minutos para llevarse dos bolsas llenas de dinero que el director del Hospital Goyeneche de Arequipa guardaba en su vivienda. Los asaltantes se llevaron más de 100 mil dólares y 30 mil soles que el médico ahorraba en su habitación. Las cámaras de seguridad captaron todos los movimientos de los zampones que incluso un día antes acecharon su vivienda y la de sus vecinos. En este moderno automóvil ingresaron a la urbanización El Mirador en Caima, una zona residencial y con vigilancia privada. Luego tocaron las puertas de las viviendas para saber cuál estaba vacía. Se va a tener que poner el sistema eléctrico también permanentemente y se va a reforzar con algunas cámaras más. Con un fierro, los delincuentes forzaron la puerta, sin imaginar que sus pasos y sus rostros quedaron grabados. Tras ubicar el dinero, la banda huyó rápidamente. El médico, quien retiró el dinero de una entidad bancaria para una transacción, pues los delincuentes sabían la ubicación exacta del dinero y de las joyas de su familia. Según la policía, se trataría de una banda que llegó de Lima.